Pues cuando suena esta sintonía, yo creo que ya todos la conocen, es que llega el momento de hablar con el proyecto Oretania. Estamos con Miguel Ángel y con Yolanda. Pues un placer, la verdad que no os deis vacaciones, ¿eh? No faltamos ni un... Mira que este mes de agosto nuestros colaboradores han pedido un descanso y en cambio vosotros has dicho no, no, tenemos que estar fieles a nuestra audiencia. ¿Verdad, Yolanda? Por supuesto que sí, estamos encantadísimos. Hemos venido, hemos de decir que hemos venido hoy en horario no habitual, no común. Pero quien da primero da dos veces, por lo tanto seguro que venís cargados de noticias. Bueno, venimos con una pero es enorme, una enorme que nos afecta a todos y te afecta a ti también, ¿verdad, Miguel Ángel? A todos. A todos. Como habéis visto durante estos días en nuestras redes sociales, estamos dedicándonos a tope con una carrera virtual contra la ELA. Aquí traemos el cartelito. Mirad, chicos y chicas. Carrera virtual del 19 y 20 de septiembre a la que esperamos y deseamos que todos asistáis, aunque sea virtualmente. ¿No, Miguel Ángel? El caso es participar. Eso es. Aquí en esta carrera hay que participar. Da igual que corras, que andes, que vayas con la mascota al lado, con el carrito del niño. Da igual que vayas a pie, que son 5 kilómetros, o bicicleta, que son 20. Da igual. Aquí lo importante es participar. Porque entre todos vamos a darle un duro golpe a esa enfermedad, a la ELA. Por supuesto que sí. ¿Cómo surgió, Miguel Ángel, el organizar esta carrera virtual para la investigación de Laila? Gran culpa de eso la tiene una persona que conoces tú, que ha sido Juan Ramón Amores. Tiene gran culpa de todo lo que estamos montando, la tiene él. La culpa que él no tiene, la tiene mi compañera. Entre uno y otro, al final, lo consiguieron. Pues, Yolanda. Pues mira, yo vi un post que compartió Juan Ramón. Desde aquí, como siempre, le mandamos un beso enorme. Y bueno, yo me quedé pensativa, me quedé con ganas de hacer algo por él, con ganas de hacer algo por todas estas personas que sufren esta enfermedad, enfermedad bastante desconocida, enfermedad que no tiene tratamiento y con una esperanza de vida muy corta. Por lo que entre todos tenemos que intentar dar un empujón, porque todos los beneficios, Roberto, de esta carrera van a ir íntegramente para la investigación de esta enfermedad. Con lo cual, no es ninguna tontería. Y es más, os vamos a enseñar que Proyecto Letania, aunque ya lo sabéis porque nos habéis visto por las redes, tenemos aquí una camiseta firmada por Pedro Almodóvar, que no es cualquier cosa. Así que... Yo no sé dónde os meteréis, pero es que al final conseguís todo, ¿eh? Pero esto es solamente la punta de iceberg. Esto es magnífico porque tiene la firma de Pedro Almodóvar, del gran Pedro Almodóvar, de nuestro Pedro Almodóvar, pero es la punta del iceberg. Hay muchas cosas. Hay mucha gente famosa que ya está participando, nos está enviando vídeos. Tenemos un vídeo de Millán Sancedo, también paisano, vecino de Cazatortas. Que está publicado ya en la página del Proyecto Letania. Tenemos un vídeo del humorista malagueño Tomás García, que está publicado. Tenemos un vídeo de alguien que también conoces tú, Rafa Gijón, de Fama de Acapulco. Sí, hombre de fama. Claro, mandamos un saludo. Muy buena gente. Nos está ayudando muchísimo a conseguir esto, nos está ayudando muchísimo. Y tenemos un montón de vídeos que vienen de camino y que no te voy a decir, no te vamos a decir de quién son todavía, porque hasta que no lo tengamos en la mano, no lo decimos. Y además, Roberto, tenemos estas, perdonadme que me ponga de pie, estas maravillosas camisetas con las que venimos hoy, que son para esta carrera. Así que si alguien quiere... Qué chulas las camisetas, ¿eh? ¿Dónde se pueden adquirir? A ver. Pues mira, tú lo tienes fácil porque os hemos traído una para la emisora. Por supuesto que sí. Esta es para vosotros. Aquí lo tenéis, esta es para vosotros. Para y más televisión. Hoy la cosa va de camisetas. Sí, hoy va de camisetas. Esta es para vosotros, ¿vale? Muy chula, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Además, tiene muchos elementos que son interesantes. Proyecto Letania, como veis, es uno de los patrócitos, perdón, organizadores, pero también lo es la Federación de Peñas Alarcos de Ciudad Real. Y contamos con Adelante CLM, que es la organización contra la ELA a nivel regional, y con Vivela de Ciudad Real. Esta camiseta representa muchas cosas, ¿vale? Representa el yo me muevo por ti, que es lo que hacemos por las personas que no pueden moverse porque tienen ELA. Ese es el lema. Esto es lo más interesante de la camiseta, este hashtag. Aparte de que recordarle a la gente que la ELA existe, aunque no la quieras ver, tú y no tienes ELA, yo y no tengo ELA, pero mañana no lo sé. Es una enfermedad que no avisa, ¿vale? Y también tiene un corazoncito verde, que es un corazón infantil dibujado por una niña chiquitita a la cual le agradecemos de verdad desde aquí su colaboración. Muchas gracias. ¿Quién es esa pequeña que ha colaborado? Una pequeña anónima. Esa anónima. A la cual estamos dando la gratitud que merece porque ese corazón verde tiene el simbolismo de lo que un niño entiende de esa enfermedad. Yo digo, ¿cómo involucréis también a la juventud? Me encanta. El proyecto Letania es que involucra a todo el mundo. Roberto, es que esto es cosa de todos. Y como siempre hemos hablado de la filosofía del proyecto Letania, es que es esa. Esa es la raíz de nuestra forma de trabajar. La unión entre las personas, el nexo, el tender la mano al que no puede por sí mismo salir. Y esta carrera es muy importante. La verdad es que para nosotros está suponiendo un reto muy interesante. Yo siempre lo digo, que a nivel personal, para mí, es una ilusión que tenía, que desarrollé al ver a mi gran amigo Juan Ramón y que espero que salga bien. No, lo siguiente, mejor todavía. Y que contamos también con vuestra colaboración, por supuesto que sí, con IMAX Televisión para esta carrera. ¿Verdad que sí, Miguel Ángel? Contamos con vosotros y contamos con vosotros. Porque aquí lo pone muy claro. ¿Dónde podéis conseguir vosotros un dorsal para participar? O una camiseta también. O una camiseta. La camiseta os ponéis en contacto con Proyecto de Tania, ¿vale? Directamente. Pero dirá la gente, ¿cómo me puedo poner en contacto con Proyecto de Tania? Facebook, Proyecto de Tania, ahí nos mandáis un privado. Y ahí nosotros... ¿Y vosotros la hacéis llegar? Vemos cómo organizar el tema de la camiseta, porque es algo que nos ha pillado un poco, nos ha sorprendido. No teníamos pensado hacer merchandising con las camisetas, ¿vale? Solo difusión y publicidad. Pero si la gente quiere camisetas, nos adaptamos a lo que la gente quiera. O sea, lo importante, en Proyecto de Tania también está el link donde poder conseguir el dorsal para esa carrera. Hay tres tipos de dorsal. Uno individual, otro para comercio y otro para instituciones. Llámese instituciones, ayuntamientos, llámese instituciones a diputaciones, a emisoras de radio y televisión, a lo que quieras. Tres tipos de dorsal. Para ti, que me estás escuchando, el dorsal cuesta cinco euros. Son cinco euros de donativo que dan íntegramente, íntegramente la investigación contra la ILA. Cinco euros. Solo. Que si alguien quiere aportar algo más, la cantidad se puede cambiar. Claro, claro. Es lo mínimo que aporta. Claro, claro. Si quieres llegar a 200.000, de corazón te lo voy a agradecer y tienes la posibilidad de hacerlo dándole más, 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 más. Pero cinco euros, que es lo mínimo que se pide, es una tontería. Y, sin embargo, entre todos podemos juntar muchos cinco euros que van a ser un aporte interesante. Tenemos con nosotros a las diputaciones de Ciudad Real, la nuestra. Se nos han unido la diputación de Albacete. De Albacete, lo he visto también. Se nos ha unido la diputación de Cuenca. Se nos ha unido la diputación de Guadalajara. Y la de Toledo falta porque estamos en periodo vacacional y nos falta todavía. Tiene que unirse y hacerirse al proyecto. Sí, y creemos que será la primera vez que un proyecto que no está organizado por la Junta reúne a las cinco diputaciones. Y eso dice mucho del proyecto. Y de lo mucho que también nos habéis movido vosotros. No, la gente es muy comprensiva y es muy buena. Y a nivel institucional, en cuanto a hablar de esto y de ir todos juntos, no lo dudan. No lo dudan, lo han puesto muy fácil. Han sido ellos, el mérito es de ellos. Agradecemos mucho también desde aquí a las instituciones que se están sumando. A los ayuntamientos, que quedan muchos todavía por sumarse, por favor, sumarse. ¿Cuánto era, Miguel Ángel? Para los ayuntamientos son 50 euros alternativos. Nada, no hay nada. Para el ayuntamiento, que ya ha sido un ayuntamiento de Cuenca, el que ha inaugurado como ayuntamiento. ¿Vas a ser el primero? Sí, el primero. ¿Qué puedo decir? Almodóvar del Pinar. Almodóvar del Pinar. Sí, han sido los primeros en decir, venga, nosotros nos sumamos como ayuntamiento. Son 50 euros, tampoco es para un ayuntamiento, no es una fortuna. Podéis enviar la foto como ayuntamiento, con el dorsal, y la publicitamos también en la página. Pero además, si tienes un comercio, también tienes la opción de sacar un dorsal para el comercio, que lo vas a poder enseñar en tu escaparate. La gente va a poder ver que tienes un corazón de oro y que participas en un evento como este. Para el comercio, hemos pensado que el comercio está atravesando un mal momento. 30 euros. 30 euros, que creemos que está al alcance. Está a tu alcance. Inténtalo, saca tu dorsal de comerciante y ponlo en el escaparate. Mándanos tu foto a Proyecto Letania de tu escaparate y te damos publicidad. Publicidad, claro. Venga, que hay que participar, animaros. Y, bueno, ¿cómo va a ser esa carrera virtual del 19 y 20 de septiembre? A ver, Yolanda. ¿Cómo va a ser? Pues, bueno, yo cojo mi dorsal. Miguel Ángel ya lo tiene. Yo todavía he de decir que no. Yo soy perezosa y creo que lo haré el día de antes, Miguel Ángel. Bien. Por darle intensidad al asunto. De todas formas, tenemos el orgullo de tener el dorsal 001. Por esto de Daniel, tenemos el 001, ¿vale? Qué bien. Tú te colocas tu dorsal. Esta carrera se puede hacer en bici, que serían 20 kilómetros. Se puede hacer andando, corriendo, con tu mascota, paseando, con dos amigos, siempre guardando la medida de seguridad. Por supuesto que sí, que la situación no está para menos. Y te mandas una foto. Yo me he hecho una foto y la mando a esta dirección, ¿verdad, Miguel Ángel? A la página del Proyecto. Proyecto Letania. Proyecto Letania, listo. Así no nos complicamos. O la podemos compartir también en el hashtag, yo me muevo por ti. Sí. Van a llegar igualmente por el hashtag, yo me muevo por ti, van a llegar a Proyecto Letania. ¿Con lo cual? ¿Foto o minivídeo o cortito? Lo que queráis, ¿vale? Y eso pues será compartido por nosotros en las redes. Y una vez que tengamos todos esos vídeos e imágenes, pues seguramente hagamos un montaje bastante chuli. Para que sirva. Y tenerlo de recuerdo también. De recuerdo y de, bueno, de seña de identidad para el año que viene. Sí. Es decir, esta carrera no va a ser la primera, no se va a quedar aquí. Tiene que ser todo un éxito y el año que viene hay que mejorar en lo que este año fallemos. Con lo cual... Además, os garantizamos una cosa. Ahora, los que enviéis vídeo y los que enviéis selfie, vais a estar en la campaña publicitaria de este evento para el año próximo. Vais a pertenecer a la campaña publicitaria. No vais a salir una sola vez. Y vais a salir en muchos sitios. Y recompensa no solo por la prioridad, sino también, por supuesto, por la generosidad y la solidaridad, ¿no? Por supuesto. Es que tenemos que estar todos unidos para luchar contra Lela, ¿verdad? Hay un truco que yo pretendo aplicarme a mí mismo. Hay un truco. Y es que tú puedes ser muy solidario diciendo, bueno, yo entro, me saco mi dorsal, pongo 1.500 euros y ya me quedo tranquilo. Bien, genial. Y te voy a aplaudir, te voy a aplaudir y te voy a dar las gracias desde el corazón. Pero, si además lo hablas con tus amigos, convences a tus amigos, a tu familia, entonces si te veo por la calle te pego un abrazo que te rompo la espalda. Siempre con más carilla el abrazo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Y si yo quiero conseguir esta camiseta firmada por Pedro Almodóvar, fácil, saca tu dorsal, saca tu dorsal, porque esta camiseta va a ir gratuitamente a uno que haya sacado dorsal, porque un programa informático lo va a sortear el día después de la carrera a un número de dorsal concreto que pertenece a un nombre y apellidos concretos. Es decir, que además participamos en un sorteo, además. No, no, vas a participar en más. Lo que pasa es que de momento no vamos a dar más que de lo que tenemos en la mano. Una de las primicias es esta camiseta firmada por Pedro Almodóvar, que, bueno, pues lo ha regalado el deseo, ¿verdad? Pedro Almodóvar ha sido magnífico cediendo a firmar esta camiseta. Esta camiseta es única, lleva la firma de Pedro Almodóvar. Podéis hacer la prueba, no vais a firmar dos veces jamás igual. Esta camiseta es única y se va a regalar. La vamos a regalar por gentileza de Pedro Almodóvar y porque el proyecto de Tania cree que es una buena forma de aplaudiros a los que estáis sacando dorsal ahora mismo, de sortear entre vosotros esta camiseta. La verdad es que no lo dudaron en ningún momento cuanto que nos pusimos en contacto con ellos. Nos dijeron que sí inmediatamente y desde aquí les mandamos también todo nuestro agradecimiento porque sabemos que no es fácil la ocupación que tiene este hombre, que no parará. Y, bueno, ha tenido un minuto pues para firmarnos una camiseta y enviárnosla. Así que muchísimas gracias y, bueno, estamos esperando recibir más cositas. Un abrazo muy fuerte a Pedro Almodóvar de parte de todos los afectados y de todos los que vamos a participar. Un abrazo muy fuerte de todos nosotros que vamos a ser muchos. Seguro que lo verá Pedro porque en YouTube, como la verdad es que cuando vea el enlace, si le hacemos llega el enlace, seguro que lo verá y estará tan continuado decido. Sí, sí, estas cosas las ve mucha gente. Esto ha despertado muchísimo interés. Y, bueno, también un abrazo a todos aquellos que ya nos han dicho que nos van a mandar un vídeo o alguna cosa. Y este es, por decir, Yolanda, que es el proyecto inminente y el más importante que es tener de cara, bueno, pues a estos próximos días y más en correcto para el 19 y 20 de septiembre. ¿Hay un plazo, pues, máximo ya para presentarse y todo esto? ¿Ya puede la gente inscribirse? Imagino que, lógicamente, hasta el día 18. Sí, hasta el día anterior. El día delante, ¿verdad? Sí. El plazo salió hasta ya... No, 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 vamos a enfadar si se inscribe en el 19. Algún rezagadillo que haya por ahí, ¿verdad? De última hora, como yo he de decirlo, ¿eh? Ya salió la inscripción hace varios días, pero, como bien dice Roberto, hasta el día 18 o 19 podemos recibir todas las inscripciones que vosotros nos queráis enviar. Con lo cual, los estaremos eternamente agradecidos. Vamos a continuar con más proyectos, porque no tenemos solamente este, pero sí que es cierto que, como dice Roberto, este es el más inminente y, de momento, de los más importantes y más comprometidos de Proyecto Letania. Pues nada, aquí invitamos a todo el mundo a que participen, porque la ocasión lo merece y, sobre todo, porque tenemos que demostrar la generosidad que tiene toda la provincia de Ciudad Real y todo el mundo con esa lucha como es contra Lela. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, gracias también. Yolanda, un placer, esta ocasión hemos tenido un espacio más corto de tiempo, pero la verdad es que ha merecido la pena, porque cuando hablamos de generosidad, sin duda que eso despierta gran interés entre todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias a vosotros, Roberto. Pues un placer y el próximo mes hablaremos de cómo se ha dado esta carrera virtual y lo que se ha recaudado, que esperemos que sea mucho. Sí, de seguirnos en las redes, ¿vale? Que esto va a dar mucho que hablar. Pues muchísimas gracias, nos seguimos en unos minutitos, porque estará con nosotros la hermandad de la Virgen del Socorro de Arga Masilla, de Clastrada. Pues no nos fallen y sigan aquí en La Mejor Compañía, la de Onda Cero Puerto Llano e IMAX Televisión. ¡Gracias!